Me imagino ya que se dieron vuelta de Tájima más allá del debut de este estrado que tuvieron y ahora pensando en Mendoza. Sí, sí, tenemos otro final más, tenemos que replantear algunas cositas sobre lo que pasó el fin de semana y bueno, estamos trabajando para seguir mejorando, esto recién comienza, hoy no empezamos con el pie derecho, pero sabemos que el partido del martes va a ser otra final más para nosotros porque jugamos con uno directo, así que va a depender de nosotros. ¿De cuánto puede servir un cachetazo así de entrada? Mucho, sirve mucho, así que bueno, esperemos estar a la altura. Bueno, el tema es que no afecte psíquicamente, mentalmente, el tema del ánimo de haber arrancado de esta manera. Sí, sí, por eso. Pero el grupo yo creo que está bien, está contento, tuvimos un inicio de semana bien, esperamos terminarla bien y bueno, recuperar por ahí algunos valores que no hace falta, por ahí tener la tendencia de pelota, jugar un poquito más al fútbol, que el otro día por ahí abusamos mucho de los pelotazos y bueno, pero Mario está trabajando y está haciendo en campeón que intentemos jugar, hoy por lo menos en la práctica fue intenso y donde se manejó un poquito más la pelota. Es importante ver eso justamente, que se ve un grupo unido, ¿no? Sí, eso es lo que busca siempre el cuerpo técnico, tratar de que seamos todos por el mismo lado, no solamente nosotros, sino que los que están alrededor nuestro también y bueno, nosotros tenemos que dar el contagio a todos, ¿no? Porque si nosotros, el grupo estar bien, va a significar que todos vamos a estar bien, no solamente nosotros, sino que alrededor del fútbol también va a creer más en gimnasia, ¿no? ¡Gracias!